El siguiente programa es para todos. Buenas tardes para toda la comunidad andina. Un saludo muy especial para ustedes, señores concejales. Un saludo muy especial para el Teniente Coronel que nos acompaña el día de hoy, el Capitán. Ahorita haremos la presentación. Un saludo muy especial de parte de la Corporación. Un saludo muy especial para nuestro asesor jurídico, el Doctor Jefferson, que nos acompaña en las barras. Y a ustedes, señores concejales, y a todos y cada uno de los andinos donde llega la emisión de Aupan Televisión. Bienvenidos, señores concejales, a la octava sesión del primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Andes. Tan amable, señora secretaria, verificamos el cuórum. Muy buenas tardes para todos. Llama a dualista y verificación del cuórum. Albeiro de Jesús Mora Taborda. Gabriela Escobar Cadavid. Presente. Ana Norena Restrepo Ruiz. Presente, señora secretaria. Carlos Alberto Saldarriaga. Presente. Juan Bernardo Tangarife. Presente. Ramón Genaro Restrepo González. Presente. Huerto de Jesús Bustamante. Presente, secretaria. John Jairo de Jesús Correa. Presente. Germán Alexander Vélez Orozco. Presente, señora secretaria. John Alejandro Garzón Ramírez. Presente, señora secretaria. Steven Vélez Henao. Presente, señora secretaria. Pedro José Cardona Pareja. Presente, secretaria. Gerardo Emigdio Henao Fernández. Presente. Señor presidente, trece honorables concejales presentes. Con trece honorables concejales presentes, siete concejales en el recinto y seis en la virtualidad. Tenemos coro para deliberar y decidir. Tan amable, secretaria. Y verificamos el orden del día. Es tan amable. Le damos lectura. Andes, once de febrero de dos mil veintiuno. Orden del día de la octava sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de dos mil veintiuno. Consejo Municipal Andes, Antioquia. Primero, himno andino. Segundo, aprobación del acta de la quinta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de dos mil veintiuno. Revisada por la honorable concejal Gerardo Emigdio Henao Fernández. Tercero, aprobación del acta de la sexta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de dos mil veintiuno. Revisada por la honorable concejal Gabriela Escobar Cadavid. Cuarto, aplazamiento del acta de la séptima sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de dos mil veintiuno. Quinto, intervención del comandante de la subregión del suroeste, el señor Juan Pablo Blanco Sierra. Sexto, intervención del capitán de la policía del municipio de Andes, el señor Eduard Juan Carlos Cómbita Santana. Séptimo, informe de la comisión accidental de habitante de calle. Octavo, lectura de comunicados. Noveno, proposiciones. Décimo, asuntos varios. Señor presidente, de esta manera se ha dado lectura al orden del día. Leído el orden del día, se pone a consideración de la plenaria. Señores concejales, tan amables de manifestar el voto. Por unanimidad de los presentes, es aprobado el orden del día. Damos inicio. Ah, bueno, les cuento que antes de dar inicio, genero que en virtud a los derechos y al reglamento interno, pues la secretaria me había dicho que usted iba a dar el informe en asuntos varios, pero a mí me parece pertinente dejar ese espacio para los usos de palabra que lo ordena el reglamento y más bien sacamos un espacio para que debatamos los de habitantes de calle, me parece. Sea cortico o así no haya intervenciones, pero es mejor darle un punto en el orden del día. Perfecto, de acuerdo. Bueno, señores concejales, damos inicio. Primero, himno andino. Cantemos, santinos, santemos, en su raza, su nombre, laudemos, en su raza, su nombre, laudemos, cantemos, santinos, cantemos, de esta tierra, su gloria, laudemos, en su raza, su nombre, laudemos, en su raza, su gloria, laudemos, en su raza, su gloria, laudemos, cantemos, santinos, cantemos, en su raza, su gloria, laudemos, en su raza, su nombre, laudemos, cantemos, santinos, cantemos, cantemos, de esta tierra, su gloria, laudemos, de su raza, su nombre y la otero, y el pañol y su granza y el gran. Refundaron espectros y largos de unas líneas extrañas de llana, que cambiaron su capa de pie, por la doble ruedas del arroyo, cantemos, amigos, cantemos, de esta tierra su gloria sin pan, en su raza, su nombre y la otero, y el amor y tu paz se ha inventado. Cantemos, amigos, cantemos, de esta tierra su gloria sin pan, de su raza, su nombre y la otero, y el pañol y su granza y el gran. Continuamos, señora secretaria. Segundo. Aprobación del acta de la quinta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero de 2021. Revisada por la Honorable Concejal, Gabriela Escobar Cadavid. Doña Gabriela, bien pueda, tiene el uso de la palabra. Buenas noches a la comunidad andina que nos ve a través del canal comunitario UPA. A todos mis compañeros concejales presentes en el recinto y a los de la virtualidad. A nuestros invitados, el capitán y su acompañante, al doctor Jefferson que está en las barras. Presidente, la sesión quinta fue con el invitado más lindo que hemos tenido aquí, con Santiago. Yo leí más o menos varias intervenciones y está acorde a lo que sucedió ese día. Por lo tanto, puede someter a votación dicha acta. Muchas gracias. A usted, señora secretaria, señora concejal, perdón, por tomarse la deferencia de revisar el acta. Se pone a consideración de la plenaria la aprobación del acta número 5 del primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Andes. Tan amable, señores concejales, manifestar el voto. Por unanimidad de los presentes es aprobada el acta 05. Continuamos, secretaria. Tercero, aprobación del acta de la sexta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias de febrero de 2021. Revisada por el honorable concejal Gerardo Emigio Henao Fernández. Tiene el uso de la palabra el señor concejal Gerardo Emigio Henao Fernández. Buenas noches, señor presidente, para usted, para todos los de la mesa directiva, los comandantes de estación que nos acompañan, nuestro asesor, a los amigos de Opaño, y un saludo muy especial a toda la comunidad andina. Sí, señor presidente, me toca a mí revisar el acta, la debo tal cual transcurrió en la sesión, en la invitación donde tuvimos al señor Juan Diego Ortega. No veo ninguna cosa, pues, que de pronto pueda someter, impedir su votación. Entonces, señor presidente, queda su consideración para que la someta ante la plenaria. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted también, señor concejal, la deferencia de revisar el acta número 06. ¿Tan amable, señores concejales, manifestar el voto? Es aprobada el acta 06. Continuamos, secretaria. Cuarto. Aplazamiento del acta de la séptima sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2021. Se pone a consideración de la plenaria el aplazamiento del acta 07 del 2021. ¿Tan amable, concejales, manifestar el voto? Por unanimidad de los presentes, es aplazada el acta 07. Continuamos, secretaria. Quinto. Intervención del comandante de la subregión del suroeste, el señor Juan Pablo Blanco Sierra. Bueno, sabemos, y créanme los andinos, que se han comunicado con nosotros, que nos han hecho observaciones, con ustedes, señores concejales, con todos y cada uno de los miembros de la comunidad, la situación de orden público que está viviendo nuestro municipio y la subregión del suroeste. Nosotros somos una subregión cafetera, de gente humilde, de gente muy trabajadora, que tratamos cada día, pues, de salir adelante. Y yo sé que tenemos dificultades y de ellas vamos a salir. Entonces, a toda la comunidad andina, la verdad, yo tengo que ser muy claro en mis cosas. Señores, hoy teníamos invitado al señor Capitán Cómbita, pero nos llegan hoy con esta noticia y para las personas, para ustedes, concejales, para la comunidad andina, hoy hay una figura nueva en la estructura de la Policía Nacional y esa es como mi primera pregunta. Y les cuento, todos sabemos y conocemos que hay un comando de departamento y de este comando de departamento se dividen, solo creo y creo estar seguro, que lo único que nos divide es un comando diferente a la zona de Urabá. De resto, siempre se manejan por distritos, en todo el departamento de Antioquia se manejan por distritos. Nosotros hacemos parte del distrito acá del suroeste, creo que no sé si es el 2 o el 1, el 9. Entonces, este sería el distrito 9 y hay otro que tiene como base Támesis. Entonces, hoy nos acompaña el señor Teniente Coronel Juan Pablo Blanco Sierra, comandante de la subregión del suroeste. Entonces, señores, es una estructura nueva que crea la Policía Nacional y me parece muy importante que esté hoy aquí, de verdad que nos sorprende, le agradecemos al Capitán Cómbita por de verdad traernos al Coronel hoy, porque de verdad que hoy pensábamos tocar temas pertinentes a nuestro municipio, pero Capitán, no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerlo aquí. Si usted tiene la deferencia y tiene el tiempo de dedicarle y le cuenta a la comunidad qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tiene planteado la Policía Nacional, yo no tengo problema y le pido excusas al Capitán Cómbita. Si de pronto simplemente hacemos una presentación ahorita y le damos este espacio al Coronel para que lo tomen. Entonces, señores concejales, tomen bien nota. Ahora, ahorita, Capitán y Coronel, el procedimiento en el Consejo es que ustedes hacen una primera intervención, luego intervienen los concejales con dudas, si de pronto tienen la respuesta no hay problema, ahorita a la Secretaria le pedimos el favor que les traigan que anotar. Sí, Genaro, ya le doy la palabra. Y luego, pues ya ustedes entrarían si de pronto hay respuesta a los concejales, como los dos están en el orden del día, de pronto lo que el Capitán conozca, pues también lo puede, si lo conoce lo puede responder, si no, pues buscaremos otro espacio. Entonces, de verdad. Ah, bueno. Y hace pocos días, hace pocos días nos acompaña en el comando de la estación de policía, el Capitán Eduard Cómbita Santana. Es el nuevo comandante de la estación de policía. Ahorita él también se va a dirigir a ustedes, andinos, y a ustedes, señores concejales. Bueno, ya para pasar a darle la palabra a los invitados, el compañero Genaro quería hacer una intervención. Bien, pues, Genaro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, televidentes andinos. Buenas noches, los que nos acompañan, el coronel, el capitán. Muy buenas noches. Yo pienso que este momento es un momento muy delicado, hombre, para nosotros y las intervenciones de nosotros, me parece, señor presidente, que deben de ser muy acordes a la seguridad nuestra. Y hay que pensar en eso. Yo pienso que el municipio de Andes, esta clase de sesiones, pues, me parece a mí que debemos de buscar otros métodos para darlas, porque de verdad es que, yo no sé, yo siento de que no es prudente, pero bueno, señor presidente, ya usted tomará la decisión de ella. Muchas gracias. No, mire, en honor a las garantías, yo no tengo ningún problema, porque, o sea, ellos nos van a venir a hablar de un tema en general, ellos en operatividad y en todo eso, yo creo que ellos no nos van a venir a decir que mañana van a hacer un operativo en X o Y sector del municipio. Pero atendiendo la sugerencia que usted nos da, Genaro, yo sí quiero, y lo pongo a consideración por la seguridad de muchos de los compañeros, que el que quiera que su intervención no sea transmitida, pues que le cortemos apenas él vaya a intervenir y que lo manifieste. ¿Cierto? Entonces, ahorita nos ponemos de acuerdo, los compañeros de la virtualidad en el chat me pueden decir mi intervención no la transmitan para que tampoco quede así. No sé, bien pueda Gerardo, porque también es cierto lo que Genaro dice, aquí hay muchas cosas y muchos concejales que tienen muchas cosas que decir, porque la comunidad, yo les cuento, señores comandantes, a mí la comunidad de esta semana me estaba pidiendo y me estaba exigiendo que cuándo era que íbamos a presentar la policía. Entonces, también es pertinente de que la comunidad conozca muchas de las situaciones y mucho de lo que la policía también tiene que enterar a la comunidad. Bien pueda, conceder Gerardo. No, no, Alejandro, pues totalmente de acuerdo con la intervención de Genaro, pero ya usted también se me anticipó una palabra, la policía nacional debe aprovechar ellos estos espacios para que se dirían a la comunidad, les cuente, porque para muchos nada se ha hecho y ellos pues tendrán otra versión diferente que se ha hecho, cómo se ha hecho y ya ellos saben hasta dónde, como hacen en todos los medios locales o nacionales, hasta dónde pueden ir ellos con las expectativas que se pueden ir generando acá, los que tienen ellos con la intención de salir o hacer lo que tengan que hacer ellos, creo pertinente que esté el momento. De igual manera ya hemos hecho varias sesiones donde se ha hecho con mesura, con inteligencia, con respeto, pero yo creo que la comunidad está esperando los resultados. Entonces es importantísimo y yo mañana si alguno tiene algo que hacer o decir, pues yo considero que es mejor que lo hagan directamente con el competente para que así nos evitamos nosotros problemas, aparte de que ustedes, que nosotros no somos los que regulamos ni la autoridad competente, pues para tomar medidas en ese asunto. Muchas gracias, presidente. Bueno, entonces tomamos dos opciones, la primera la quise Gerardo, de pronto sacar un espaciecito y cada uno que tenga que hablar cosas más delicaditas, pues lo habla ahorita con los comandantes. También sigue abierta la opción, ahorita para no hacer público quién va a hablar sin cámaras, pues ahorita simplemente la secretaria va tomando nota de cada uno de los concejales y en el momento en que vaya a intervenir simplemente apagamos las cámaras y hacemos la intervención pertinente. Entonces para que tampoco se den cuenta quién fue el que intervino, entonces lo hacemos internamente. Listo. Entonces, Teniente Coronel, no es más. Muchas gracias por estar aquí, de verdad que yo siempre he manifestado algo y es la percepción de seguridad. Yo siempre he tenido esa frase en la mente y uno siempre investiga y decían que la percepción de seguridad es donde el ciudadano se moviliza, donde está en los parques, en el servicio público y por donde el ciudadano se mueve. Entonces, hoy a dos gracias tenemos un ambiente pesado con la seguridad, pero lo que nosotros pretendemos el día de hoy es que no se llegue a una percepción de inseguridad en nuestro municipio. Todavía la gente pues anda un poquitico cautelosa, pero yo pienso que todavía hay forma de que tengamos una percepción de seguridad aquí en el municipio, por lo menos en nuestro municipio. Sabemos que somos la capital comercial del suroeste, sabemos que estamos al final del suroeste también, pero que somos un foco en el suroeste, donde la gente nos ve y ve el suroeste atractivo para negocios, para invertir. Entonces, nos preocupa no toda esta situación, pero bueno, que sean ustedes los que le cuenten a los andinos. Señores andinos, aquí está la Policía Nacional dándole la cara a la comunidad. Bien pueda, Teniente Coronel. Muchas gracias, señor Presidente, honorables concejales del municipio de Andes. Me quiero presentar, Teniente Coronel Juan Pablo Blanco Sierra, comandante de la región del suroeste de Antioquia. Es un nuevo cargo, como ustedes también lo han en la percepción, nunca lo habían escuchado. En este momento llevo unas 24 horas en el municipio conociendo Andes. Estoy muy enfocado en este municipio, primero por una conciencia especial de mi Coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante de Departamento de Policía de Antioquia, a quien les envía también un saludo muy especial a este honorable consejo. Vamos a estar aquí trabajando sobre todos estos hechos de sangre que se han presentado en el municipio, para poder traer tranquilidad al municipio. En este momento estamos haciendo unos diagnósticos y unos procesos mitológicos con nuestra Fiscalía General de la Nación, para poder lograr unos resultados que nos ayuden a mitigar el actuar delincuencial de estas estructuras criminales que están arraigadas dentro de este municipio, los cuales son los que nos están ocasionando todos estos problemas que son muy sensibles y de los cuales ustedes están haciendo referencia. Esperamos dar unos resultados y estamos trabajando en ello y bueno, pueden contar con nosotros totalmente y estamos para servirles y estamos también muy atentos a cualquier tipo de inquietud. Bueno, coronel, lo primero, pedido de palabra a señores concejales. Bueno, vamos a apagar las cámaras un momentico a los compañeros de Aupan Televisión. Aquí algunos están pidiendo la palabra sin cámaras, entonces le pedimos excusa a los andinos, pero también depende de esto la seguridad de cada uno de los concejales. Entonces, por favor, tan amable de Aupan Televisión, les agradecemos mucho. Bueno, continuamos con el señor comandante de Estación de Policía de Andes, el señor capitán Eduard Cómbita Santana. Él está desde hace varios días ya como comandante de la Estación de Policía de Andes, pues entonces, capitán, presentémonos a la comunidad andina y bien pueda, tiene el uso de la palabra. Buenas noches para todos, señores concejales. Muchas gracias por la invitación, por tener en cuenta pues la Policía Nacional, que soy el capitán Eduard Juan Carlos Cómbita Santana. Como lo dice mi coronel, llevamos muy poquito tiempo, venimos a trabajar por esta comunidad con la mejor actitud, la mejor disposición y de la mano de Dios primeramente para hacer las cosas bien. Que Él nos guíe y nos dé sabiduría. Uno de los propósitos, pues, como ustedes muy bien lo saben, lo han dicho acá, sobre el tema de, del tema de inseguridad, algunas situaciones que se han presentado, estamos conociendo la jurisdicción en el tiempo que llevamos, como ustedes me lo han dicho, se han venido haciendo unos diferentes planes, que es la idea de esto, recobrar la seguridad y recobrar la confianza con la comunidad del municipio de Andes. Si les pido el favor, que este trabajo se hace de una forma articulada, porque la unión hace la fuerza. Casa de vida nunca va a prosperar, pero si andamos unidos, tanto Policía Nacional, Administración Municipal, Consejo y Comunidad en general, créame que el bien siempre va a vencer el mal. Vemos la mejor disposición por parte de la Alcaldía, del señor Alcalde, del señor Secretario de Gobierno, hemos tenido el apoyo en todo lo que se ha venido, como ustedes se han desplegado varios operativos, varios patrullajes, y de todo hemos tenido el respaldo, pues, de agradecerle al señor Alcalde y al señor Secretario de Gobierno por esa disposición que hemos recibido. Pero sí les pedimos el favor, el compromiso es de todos, pedirle a nuestra comunidad aquí de Andes que cuenta con una policía transparente, una policía honesta, el portar este uniforme es una honra para nosotros, el portar este uniforme es sinónimo de honestidad, de transparencia, de servicio, y que eso es lo que vamos a representar acá en Andes. ¿Qué queremos? Que donde llegue este mensaje, la comunidad que quiera trabajar de la mano a la policía, no podemos ser indiferentes con la problemática que nos está pasando. Ah, bueno, murió X persona, o se está vendiendo vicio en tal lado, estupefacientes, como no es mi sobrino, como no es un familiar mío, no me importa. No, ¿qué pasa? Que si nosotros no denunciamos, si nosotros somos indiferentes con esta problemática, si no denunciamos, créame que a cualquier momento les puede tocar la puerta de su casa. Entonces cuando ya esto nos pasa, nos va a doler. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar esto. Por eso requerimos de toda la comunidad que por favor nos denuncie, que nos informe. Si quieren, las puertas del comando de la estación de policía, donde están puertas abiertas para toda la comunidad, si es de vía telefónica, si es de forma personal, si es donde quiera que tenga que llegar, yo llego. Si es una denuncia que nos sirva para llevar a cabo una investigación para la prevención de un hecho delictivo, créame que estamos atentos, ¿sí? Nuestros ojos, donde no está la Policía Nacional, porque como usted muy bien lo sabe, este municipio es muy grande, muy extenso, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y la Policía pues no puede estar, no tenemos el poder de la omnipresencia ni la omnisciencia, no sabemos qué va a pasar, se puede prevenir, pero nuestros ojos en este municipio es la misma comunidad, presidentes de junta, líderes de barrio, líderes de estas veredas, comunidad en general, aliados estratégicos que puedan hacerse en la Policía, invitarlos a que nos ayuden por esta causa. Que es la seguridad, que es una buena convivencia por nuestra propia comunidad. Lo que nosotros sembremos en este momento es lo que vamos a recoger a futuro. ¿Sí? Hay algo que debemos entender, que esto es un problema no de forma, sino de fondo. Y en el momento que empezamos a entender que es un problema de fondo, que lo que estamos viviendo no es responsabilidad de la Policía. ¿Sí? Tenemos que entender de dónde es la raíz, de dónde está viniendo esto. Muchas cosas nos reclaman y la inseguridad y todo de la Policía, pero esto es un trabajo interinstitucional. Este trabajo se hace con comisaría, con inspección de policía, con administración municipal, con consejo, con las instituciones que representamos al Estado y que cada uno tiene unas competencias. ¿Sí? Y que cada uno aportamos a este trabajo. Por eso necesitamos la unidad. Segundo, que también la misma comunidad nos aporta. Porque es que si vamos a ver, el problema está dentro de la misma comunidad, que es el consumo de microtráfico. Y que esto tiene una raíz. ¿Y esa raíz dónde viene? La base de la sociedad es la familia. Y el futuro de la sociedad son los jóvenes. Pero, ¿cómo están conformadas las familias? Dicen, no, es que esto está dañado, esto está, mejor dicho, cada vez en peor. No, es que nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros, el que tiene un hogar, el que tiene un sobrino, un nieto, ayudemos a encauzarlo, a educarlo, a enseñarle valores, a hacer ejemplo con ese joven, con ese hijo, a darle amor. Porque muchas de las causales de estos jóvenes que caen en el microtráfico, por falta de un padre, por falta de afecto, de amor, por mal ejemplo de sus padres. Si se daña la familia, entonces, ¿qué estamos? Entonces, este problema está recadiendo ahorita, es la policía y la policía reclama a la policía. Pero este es un problema de la misma comunidad social, de la descomposición social que hay, hogares difuncionales. Y la palabra hogar o la palabra familia es una responsabilidad, encierra mucho. Es una responsabilidad que tiene tanto el hombre como la mujer en su hogar, pero que a veces no la asumimos. Entonces, por eso invitamos a toda la comunidad que todos hacemos parte de esto. Entonces, agradecerles por la invitación, señores concejales, ya más adelante seguiremos, mostraremos el plan de trabajo que estamos haciendo, que tenemos, se mostrarán los resultados. Y como le digo, necesitamos del apoyo de todos. El bien va a vencer el mal, el mal no puede vencer el bien. Somos más los buenos que las personas que quieran intimidar, infundir terror a nuestra comunidad. Solo necesitamos que todos trabajemos de la mano. Como lo dice mi coronel, la Policía Nacional, estamos recién llegados, pero venimos con toda la mejor, toda la disposición, la mejor actitud para hacer las cosas y para trabajar por la comunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, capitán, por la intervención, al coronel también por la intervención. De verdad que fue una sesión muy amena el día de hoy. Muchas gracias. Aquí, créanos que aquí está todo este consejo presto a lo que lo podamos servir, también porque ustedes lo han dicho. Es que esto es un deber de todos, esto es un trabajo de todos y tiene que ir articulado. Y aquí no hay corresponsabilidad, aquí todos somos responsables. Tanto ustedes, padres de familia en las casas, como los ciudadanos también. Y nosotros, obviamente, pues como siendo las autoridades administrativas y también las autoridades de policía. Muchas gracias, de verdad, les agradecemos mucho esta intervención el día de hoy. Y por aquí, coronel, quedan las puertas abiertas, el capitán sabe que tenemos las puertas abiertas a través del Consejo Municipal de Andes, lo que podamos hacer, le agradecemos mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Si ustedes desean, nos pueden seguir acompañando, si también tienen más cosas que hacer, obviamente, pues se podrán retirar. Muchas gracias por comparecer ante el Consejo Municipal de Andes. Continuamos, secretaria. Séptimo, informe de la Comisión Accidental de Habitantes de Calle. Le damos las gracias nuevamente a la Comisión de Habitantes de Calle. De verdad que la disposición a todas y cada una de las comisiones. Le vamos a dar la palabra al señor concejal. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Mi Dios les pague por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, bueno, le agradecemos también y le anunciamos a la comunidad andina para algunos que no saben que nos acompañó el día de hoy el señor secretario general y de gobierno que también está nuevo en el cargo, el señor, el doctor, abogado y profesor Jefferson Ramírez Moreno. Muchos lo conocen. Nos acompañó también el día de hoy. Le agradecemos, doctor Jefferson Ramírez Moreno, señor secretario de gobierno por acompañarnos el día de hoy. Le estamos diciendo a la comunidad andina que mediante las comisiones que se nombraron pues hay una comisión muy importante que es la de los habitantes de calle y nos van a proceder a dar el informe. Bien pueda, señor concejal Genaro, lo va a hacer por escrito o ah, bueno, y usted va a intervenir bueno, entonces leemos el documento y luego le damos la palabra al señor concejal. Andes, 11 de febrero de 2021. Concepto, comisión habitante de calle. Los integrantes de la comisión accidental habitante de calle presentamos el informe tal y como nos lo solicita el reglamento interno del consejo, manifestando la situación actual de estos miembros de la sociedad andina. en el municipio de Andes, Antioquia, en el momento hay 66 habitantes de calle, entre ellos 24 son adultos mayores, 6 niños menores de 13 años y 36 son adolescentes jóvenes y algunos entre 30 y 50 años, los cuales de esos 66, 5 escogieron irse para un centro de rehabilitación en Medellín, otros buscan dormida en la residencia ubicada en el barrio San Luis, más que todo el adulto mayor, los otros prefieren dormir en las calles, unos en la iglesia, otros en la plaza de mercado y otros en las aceras, algunos ejercen la mendicidad, otros reciclan y otros en tiempo de cosecha buscan cogida de café. Es de anotar que de estos 66 habitantes de calle no todos son de nuestro municipio, hay algunos que vienen de otros sectores y se quedan acá, muchos de ellos tienen problemas de salud mental, otros problemas de alcoholismo y otros de drogas como la marihuana, el perico y el bazuco. La comisión está conformada por Ramón Genaro Restrepo González, Albeiro de Jesús Morata Horda y Ana Lorena Restrepo Ruiz. Muchas gracias a la comisión que nombró la secretaria por venir a traerlo a colación al consejo y para que también la población andina escuche el trabajo que están haciendo ustedes como concejal. Continuamos, secretaria. Concejal Genaro tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente segundo. Bueno, yo quiero de verdad con el proyecto que tenemos de habitante de calle los 13 concejales en el recinto que por favor le demos una muy buena ambientación. Yo creo que podemos coger este proyecto, organizarlo y que este proyecto quede acorde a lo que nosotros queremos en el consejo municipal o debemos comprometernos pues con la comunidad del municipio de Andes. Un centro de rehabilitación en el municipio de Andes importantísimo. Yo pienso de que si nosotros en el municipio de Andes tenemos un centro de rehabilitación pero no se va a acabar el habitante de calle porque un centro de rehabilitación hoy en día es si la persona desea irse para allí si desea. Pero pienso que el proyecto debe ser muy amplio porque dentro del proyecto debemos de tener un hogar de paz donde en este momento que las personas busquen la dormida la comida o el baño tengan horarios de terapia para que ellos vayan asimilando cuál es el problema que se tiene porque de verdad que con el habitante de calle es difícil no es fácil porque algunos quieren escuchar otros no quieren escuchar pero hay algunos que de verdad escuchan y lo ponen en práctica. Entonces el habitante de calle en un centro de rehabilitación va a ser importantísimo por la terapia porque vamos a tener terapias ocupacionales terapias deportivas terapias de salud mental terapias de pasos terapias de tradiciones en fin una cantidad de terapias que tenemos nosotros el conocimiento que les podemos dar y que estas personas van a poder ir entendiendo cuál es el problema que se tiene aunque se sabe pues que son habitantes de calle pero ellos no perciben de pronto la magnitud del problema que de pronto en el que están enfrascados. Un grupo de apoyo sabemos y ahí mencionamos los cinco personas que se fueron para Medellín porque un personal del municipio de Andes les dio la oportunidad de que se fueran a recuperarse y pagaron y se fueron se fueron pues ya se vino uno ya se vino uno uno que difícilmente es capaz de asimilar pienso que de pronto por ser una persona del municipio de Andes le hace falta le hace falta a la gente que lo visiten en fin que se yo pero de verdad que es muy importante que en el municipio de Andes aparte de este centro de rehabilitación vamos a tener un grupo de apoyo ¿cuál es el grupo de apoyo? que la persona que termina su tratamiento la persona que termina su tratamiento esta persona tiene la oportunidad de seguir entrelazado en el en el en el programa de recuperación me hago entender sale del centro de rehabilitación y va por las noches a un grupo donde hay reuniones para que esta persona con una sola ahorita por la noche le descanso a su cerebro pero que empiece a recibir terapias una sola hora por la noche vamos a tener también pienso pues dentro del proyecto del habitante de calle pienso no lo debemos de hacer y es tener un gran lazo con el hospital San Rafael de Andes que es nuestro hospital para que nuestro hospital siga comprometido suministrándole medicamentos a estos muchachos y así poder tener una recuperación duradera que no sea una recuperación de dos o tres días o cuatro o cinco meses sino que sea una recuperación duradera donde la persona empiece a sentir ese síndrome de abstinencia que se siente en medio de la recuperación porque es demasiado fuerte es un síndrome de abstinencia que dura mucho tiempo y que es un síndrome de abstinencia muy fuerte que yo les puedo dar claridad acerca de este síndrome es un síndrome que le da uno como decir el COVID hoy en día fiebres diarreas dolores de cabezas debilidades sudores calores en fin le da uno de todo en los síndromes de abstinencia y de verdad que se siente uno muy mal entonces que el hospital San Rafael esté de la mano de nosotros es muy importante también tener el centro de atención psicóloga pues los psicólogos pero tiene otro nombre el centro acá del frente del hospital que es donde está el grupo de psicólogos donde nosotros con el habitante de calle vamos a tener la oportunidad de que este grupo o este equipo de trabajo de psicólogos puedan atender a estas personas fácilmente y que nosotros así podemos podemos brindar una mejor salud al ser humano a esta persona que padece la enfermedad de la drogadición alcoholismo tabaquismo ludopatía y porque no el hambre también porque eso se debe convertir en un problema grave aunque yo de verdad en el momento del consumo de las drogas yo dentro de este mundo aprendí demasiado con la problemática pero no me las sé todas no me las sé todas es verdad es real es real pues no me las sé todas pero si tengo una iniciativa acerca de lo que es la problemática de la drogadición alcoholismo tabaquismo y por eso le digo a mucha gente hombre lo importante de una recuperación es empezar a ir es ir el primer día es lo más importante que tenemos por eso nosotros en el municipio de Andes compañeros del consejo municipal les pido el favor adoptemos ese proyecto de acuerdo pongámoslo de acorde a la necesidad del municipio de Andes de lo local de nosotros acá con lo que tengamos y empecemos a trabajar con él de verdad que sí debemos de empezar a darnos cuenta de que el municipio de Andes necesita la mano nuestra para que esto salga adelante y así poder tener facilidad de que estos muchachos se recuperen con el habitante de calle de verdad que en medio de de estos días que yo estuve por ahí percibiendo la problemática hay mucho habitante de calle que no quiere casa en el día quiere calle quiere calle no quiere casa ni por el berraco quieres calle entonces de verdad que nuevamente les digo así se vuelva repetición de la repetidera pero este hogar de paso es importantísimo tenerlo en cuenta en el proyecto que vamos a adoptar nosotros los 13 concejales para que así sea posible la recuperación y que nuestro municipio sea un ejemplo del suroeste antioqueño con la recuperación de la problemática de habitante de calle compañeros de verdad que encarecidamente les pido el favor pongámonos todos 13 todos 13 de acuerdo con este tema un trabajo social entre los 13 que seamos todos 13 que todos 13 salgamos abanderados con el proyecto de acuerdo del habitante de calle y que nosotros 13 aprobemos el proyecto que nosotros 13 seamos estas personas que le dimos la oportunidad al habitante de calle de tener una mejor calidad de vida que esta persona pueda contar con que el municipio de Andes con sus 13 concejales fue posible contar con el hogar de paso y con el centro de rehabilitación para todos estos habitantes de calle que de verdad que lo necesitamos hablo un poco acerca de la problemática que está pasando y es que los jóvenes del municipio de Andes de drogadición alcoholismo tabaquismo y ludopatía no tienen casi oportunidad de verdad que debemos de brindar en el municipio de Andes con esta política pública de habitante de calle que aquella persona joven que se recupere en el centro de rehabilitación tenga la oportunidad de salir a trabajar en el municipio que tenga esa oportunidad para que tengamos esa persona ocupada y que esa persona pueda decir estoy saliendo adelante y por qué no decir tengo un proyecto de vida tengo un proyecto de vida lo voy a llevar a cabo así sea pensando en comprar una confitería pero que ya después más tarde él sea quien vea por él mismo muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra a usted señor concejal por su intervención y por la deferencia que tuvo con la comisión de hacer este trabajo con los habitantes de calle continuamos secretaria octavo lectura de comunicados tenemos comunicados no hay comunicados señor presidente continuamos noveno proposiciones tenemos proposiciones no hay proposiciones señor presidente continuamos décimo asuntos varios asuntos varios pedo de palabra a don Gerardo Emigio Henao Fernández gracias señor presidente considero que hoy tengo hay un poco de tiempo al menos están las cámaras porque también debemos de darle a conocer a las personas y más que toda la comunidad andina señor presidente las leyes que son sancionadas por el presidente de la república y yo he mirado y he notado que por parte de planeación ni del municipio de Andes se han dignado a darle a conocer a la comunidad la ley 2079 del 14 de enero del 2021 por medio de la cual se editan disposiciones en materia de vivienda y hábitat estos son los puntos que debe tener en cuenta sobre la nueva ley de vivienda y hábitat número 2079 del 14 de enero del 2021 dice lo siguiente esto se lo doy a saber a la comunidad porque deben de estar solicitándole a la alcaldía municipal y a planeación en que desarrollo y en que voluntades políticas marcha el municipio para los intereses de los ciudadanos dice lo siguiente esta permitirá un acceso más expedito a los subsidios y mejorará la capacidad de planeación territorial en el país incluyendo Andes el presidente Iván Duque sancionó junto con con el ministro de vivienda Jonathan Malagón la ley de vivienda y hábitat con la que se busca generar un acceso más expedito a los subsidios de vivienda mejorar la capacidad de planeación territorial de los municipios a través de herramientas como los planes de ordenamiento territorial POT y se reglamenta la política de vivienda rural para los concejales y líderes rurales entre los principales novedades de esta ley se incluyen las flexibilizaciones de los plazos de financiación de los créditos de vivienda fijado actualmente en 30 años y la eliminación de la restricción de tiempo para vender las casas compradas a través de subsidio mi casa ya esto a través eso está un mal mensaje pero es la ley sancionada para quienes para los que pretenden y quieren vender sus casas adquiridas con el proyecto del gobierno nacional lo anterior sin embargo no aplica a las viviendas gratis no obstante se reduce el tiempo en que las familias podrán disponer del activo pasa de 10 años o sea las familias que anteriormente tenían o pinuraban las viviendas de 10 años a 5 años me hago entender además se estableció que quienes hayan recibido subsidios para mejorar sus viviendas podrán ahora acceder a otros para la compra de una vivienda nueva o sea quienes accedieron a algunos créditos o algunos beneficios para mejorar su vivienda ahora podrán hacer lo mismo recibiendo beneficios y podrán para obtener compra de una nueva para usted concejal Correa está está estipulado en la ley de hábitat política de vivienda rural definición de vivienda interés cultural flexibilización de tope para créditos de vivienda elimina la restricción de enajenación a las viviendas subsidiadas para vivienda gratuita pasa de 10 a 5 años como lo mencioné anteriormente el ministerio de vivienda espera entregar 80 mil subsidios y vender 200 mil viviendas el objetivo es entregar 40 mil subsidios semestrales la ley de vivienda y hábitat simplifica todas las intervenciones a partir de ahora vamos a tener subsidios vis subsidios vis subsidios no vis mejoramiento de vivienda y subsidios de vivienda rural toda la oferta institucional del estado en términos de vivienda va a ser mucho más fácil de aplicar con esta nueva ley manifestó el ministro de esta cartera la nueva ley de vivienda hábitat busca entre otros aspectos promover beneficios diferenciales para las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar buscando de esta manera su autonomía económica seguridad y bienestar material y emocional muy garantistas con las mujeres gracias a Dios en cuanto a la política de vivienda rural se estableció que los subsidios se entregarán de manera focalizada y tendrá mecanismos de financiación específicos además tomando en consideración las dificultades de acceso a ciertas zonas en el territorio nacional se determinó la posibilidad para la posibilidad de materiales en forma de entrega de ellos mismos otra novedad de la ley de vivienda hábitat es que introduce la categoría de vivienda de interés cultural definida como una de las que el diseño que el diseño construcción financiación y criterios normativos obedecen a costumbres y estilos de vida arraigados al territorio y al clima en el cual se ubica el gobierno nacional podrá destinar recursos para promover ese tipo de inmuebles dentro de los atributos más relevantes de esta nueva ley sancionada se destacan las acciones para promover la gestión efectiva de suelo urbanizable e impulsar el ordenamiento territorial en las regiones así como la definición de la política de vivienda como una política de estado manifestó la presidenta ejecutiva de la cámara colombiana de la construcción camacol Sandra Forero Ramírez honorables concejales a la comunidad andina es importantísimo darle a conocer a la opinión pública estos comunicados también que no se queden porque a veces en en la televisión los vemos yo algún día estaba en el patio de mi casa y escuché eso y le presté atención y me fui a conseguir la ley sancionada por el presidente esto es un llamado a que hago mención yo a planeación y a la alcaldía ya que si por el gobierno departamental hay algunos recursos y por los recursos que a nivel municipal se pueda implementar estos recursos que hay para apalancar estos proyectos grandes porque tenemos que soñar en grande doña Gabriel aquí en este municipio van cinco años donde la vivienda rural ha sido castigada y mucho que no podemos ser tolerantes con ese tema porque venimos de tres administraciones donde se hizo demasiada vivienda rural entonces aquí es muy importante decirle y hacerle un pedido y nosotros como concejales al gobierno municipal nosotros no podemos ser tan centralistas Alejandro nosotros no podemos ser un gobierno tan centralista tenemos que irnos verdaderamente como manifestamos a cada rato queremos mucho los campesinos es el momento de demostrarles que los queremos que les debemos un favor y no solamente esta ley es muy amplia porque también encierra todo lo que tiene que ver con el casco urbano quita muchas talanqueras de documentación o sea ahora es más fácil poder acceder a una vivienda digna para quienes verdaderamente la necesitan aquí estaremos también espero que el mensaje le llegue al señor alcalde si no le diremos también para que lo tengan en cuenta que es el momento de empezar a soñar por los demás pues las casas nuestras están buenas gracias a Dios las tenemos pero hay algunos que tienen ese sueño como algún día lo tuvimos nosotros de poder llevar a feliz término y sentó una satisfacción grande con su familia como la sentimos nosotros el día que ingresamos a una casa y le dijimos esta la casa nuestra a nuestra familia entonces les dejo esa reflexión señores concejales vuelvo y les recuerdo la ley 2079 del 14 de enero del 2021 o sea está fresquita esta ley para que la acojamos y así poder tener estos grandes beneficios para nuestras comunidades más desamparadas muchas gracias presidente a usted señor concejal por la deferencia y por ilustrarnos hoy sobre esta nueva normatividad con el entorno a la vivienda más pedidos de palabra bueno no hay más pedidos de palabra ya para terminar les anuncio señores concejales que ya hoy en las horas de la tarde de ayer se radicó el estatuto de rentas nuevamente por parte de la administración municipal quedó radicado en la secretaría lo que yo no entiendo y le pido al asesor que revisemos es porque si el estatuto de rentas estaba radicado ya pues radicaron uno nuevo no sé secretaria si fue que retiraron el anterior o que no lo retiraron entonces verifiquemos eso señor asesor porque ayer porque ayer no radicaron el estatuto de rentas hasta donde yo sabía había un estatuto de renta radicado el año anterior que no lo ha retirado no sé ilústrenme en ustedes no alejandro permiso o hay dos cosas debe haber una manifestación de secretaria de gobierno y la administración retirando el anterior que no lo han hecho o manifestándole a la comisión y a la mesa directiva que hubieron algunas modificaciones porque es que y donde se hicieron las modificaciones para ir directamente a ver que fue lo que se modificó porque ya se había hecho un estudio previo al acuerdo anterior entonces eso hay que hacer que ellos lo lo manifiesten para uno saber porque yo considero señor presidente que si las sesiones van a dar acá muchos van a querer estar yo estaría pues yo ir de otra comisión pero quisiera estar porque yo veo que el código de renta tiene que ver con todos nosotros y con todas las comisiones honorables para que estemos ahí y si vamos a acompañar ese proyecto lo hagamos y si no de igual manera también hay que dejar las manifestaciones porque no lo haríamos pero si señor presidente pues la duda queda son las dos cosas que manifiesten si lo retiraron si es uno nuevo y si hicieron modificaciones para saber pues la verdad ya erradicaron uno de 193 páginas pero recuerden que el otro tenía 196 más una adición que hayan hecho en el trámite del proyecto y si bien y si bien lo otro que hay que decirle a ustedes concejales y a la comunidad es que el proyecto ya estaba recibido en secretaría y le han dado trámite que lo mandaron a la comisión que no era no sabemos que creyeron que era otra comisión pero el trámite ya estaba dado es decir ya el acuerdo el proyecto de acuerdo estaba en trámite en la corporación si no hay entonces revisemos eso mañana doctor Jefferson lo otro es que también llegó un oficio de la procuraduría en torno a pidiendo información sobre las actas de comisión sobre el reglamento del consejo pues ya vamos a darle pronto respuesta entonces si están pidiendo eso si fue que si demandaron o nos demandaron algunos estaremos prestos pues apenas nos notifiquen también lo otro señores concejales es que mañana estaré ah mañana bueno el día de mañana a las 6 de la tarde tendremos sesión con Corantioquia como lo habían pedido algunos concejales nos estará acompañando la doctora Analigia Mora directora de Corantioquia y nos estarán acompañando también de la gobernación de Antioquia de la Secretaría de Agricultura ellos van a estar pues de forma virtual y pues sería muy importante pues se enviaron unos cuestionarios porque ellos pidieron pues que que dudas teníamos pero esperemos de que mañana surjan algunas dudas y pues nos las puedan resolver lo otro señores concejales es que ya algunos concejales y algunas comisiones algunos federaciones pues emitieron conceptos sobre el tema de la ley 2075 pues la verdad ayer llegaron una uno de del ministerio el ministerio contestó FENACON se pronunció ayer que le agradecemos a Daniela que está tan pendiente de esto entonces comunicado oficial dice el ministerio del interior que todavía falta reglamentar pero el mismo ministerio del interior dice que no nos podemos pasar de las 70 sesiones entonces aquí es donde yo necesito sentarme con todos los concejales y que nos sentemos todos para que lleguemos a concordancias porque por decir Genaro Restrepo viene en el año o viene en este periodo por ejemplo se trataron 18 sesiones pero resulta que citan a la comisión de Genaro entonces como sería el cuento ahí si me hago entender o le pago 19 suponiendo que se hizo una comisión o le pago 18 si me hago entender porque si le pago las 18 sesiones o las 19 quedaría usted con una sesión más y los de la comisión con una sesión más que los otros concejales pero a fin de año me toca decirle Genaro usted verá si viene a 5 plenarias o deja de venir porque no se las puedo pagar porque ya usted cumplió las 70 entonces esa es la disyuntiva y mire que la norma nos pone a tambalear a todos bueno en torno a lo de la pensión pues FENACON también nos dice que me parece interesante porque FENACON fue más claro FENACON nos dice que ha estado en conversaciones y concertaciones con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio del Interior ellos dicen que ya tienen mucho avanzado y va en torno a lo del concepto que mandó el Ministerio del Interior quiere decir que no nos podemos salir de las 70 sesiones pero si hay que pagar las de comisiones entonces no nos podemos salir de esas 70 no sé si me estoy haciendo entender lo otro enseguida lo otro es que queda claro que con relación a la seguridad social pensión salud VRL y caja de compensación familiar de los respectivos congresiales será el municipio quien debe asumir el pago también había otra pregunta que la pensión se la vamos a seguir cobrando a los concejales no finalmente que el subsidio de aporte de pensiones establecido en el artículo 23 de la ley 1551 ya no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico teniendo en cuenta que el pago de los aportes ahora se encuentra a cargo de los municipios en el parágrafo 3 del artículo 3 de la ley ah no perdón en el parágrafo del artículo 3 de la ley 2075 entonces queda claro que los señores concejales no deberán causar también les informo y que quede claro también la administración municipal ya nos hizo llegar los formularios para el pago de a los aportes de caja de compensación de los concejales y también la administración acoge por parte de la oficina de talento humano que le agradecemos también a a a la encargada ya también asumió lo de la norma y es que no nos van a descontar porque ellos son respetuosos de la norma entonces si concejales si necesito que saquen un tiempecito para que nos reunamos todos y tomemos decisiones en torno a las 70 sesiones para que esto no se nos vaya a despelotar ni empiecen a decir es que el presidente me las tiene que pagar mire que ya la norma es muy clara si hay comisiones yo diría siendo muy responsables y todos estamos aquí yo recomendaría que no cobráramos las comisiones ya si nos citan a sesiones extraordinarias como las paga la administración municipal yo si pienso pues que si también debiera pagarlas cierto pero hombre todos aquí trabajamos por decir no estamos por un sueldo porque si fuera por un sueldo pues aquí a esto no nos habíamos metido porque todos saben y que que le quede claro a los andinos todo lo que ganan los concejales no alcanza ni para sostener la vivienda de nosotros no es que seamos malagradecidos sino que nosotros también tenemos otros empleos y muchas veces los descuidamos esos empleos por venir a trabajar y hacerle los mandaditos a los andinos entonces quería contarles esto no se si ahora más pido de palabra pero aquí me la pide Gerardo y no se si algún otro concejal quiere intervenir en torno al tema espérenme un segundito o le doy la palabra Germán bien pueda Germán Germán bien pueda Buenas noches don Germán y de antemano le agradecemos Germán de antemano le agradecemos a usted y a John Jairo Correa que se movieron para poder tener los invitados el día de mañana de verdad que les agradezco a ustedes dos bien pueda muchas gracias señor presidente solamente dos cositas usted estaba hablando de que que cobráramos y el alcalde nos citaba sesiones extras pero si ya no confiamos en él porque no nos paga las sesiones extras en diciembre nos citaron a a extras y esta es la verdad que no nos las han pagado entonces para que quede ahí pendiente y que usted nos haga la averiguación porque el señor alcalde no nos pagó las sesiones de diciembre y segundo quería pues tocar el tema porque ahorita cuando se tocó el habitante de calle quedó pues como en el aire que no estábamos de acuerdo con apoyar ese proyecto de igual forma como no se citaron a las comisiones que que eran por eso fue que no no hubo coro para votar ese proyecto pero si estamos totalmente de acuerdo porque sabemos que es un proyecto muy importante para el municipio de Andes y tenemos que apoyarlo el concejal que les puso dijo que ojalá los 13 concejales lo apoyáramos pero de igual forma hay que recordar que no no citaron a las comisiones que eran en diciembre entonces por eso fue que no se pudo votar este proyecto muchas gracias señor presidente a usted concejal don Gerardo bien pueda no presidente solamente para a ver hombre hacer una invitación a los compañeros la ley es clara y se paga una cosa o se paga la otra y yo considero pues que aquí estamos por hacer un trabajo social aparte del económico y no tenemos que ser muy prudentes yo considero que con las sesiones basta con lo que aquí percibimos pues antes no nos daba pero ahorita nos hicieron un incremento de igual manera con eso siempre hemos vivido de algo y eso nos ayudará porque eso va a ser un problema para cualquier presidente en el futuro porque vamos a tener que rebajar a sesiones dígame por ahí en un mes de noviembre donde hayan actos proyectos de acuerdo entonces no queda ni la fecha porque a quien se le va a pagar y eso va a tener repercutir en las comisiones hasta internamente van a haber tropeles y problemas porque ya entonces quiere estar el uno en el presupuesto el otro en el plan de viviendas y el otro en la administrativa entonces eso es cambia comisiones cada rato cambia comisiones para beneficiar al uno y al otro se pierde la esencia para lo que son creadas las comisiones como mínimo de derechas por un año máximo seis meses pero eso es para no empezar a abrir una lumbrera grande y hasta un problema se vuelve porque vuelvo y le comento si esperamos con eso van a querer uno estar en las comisiones el otro en la otra y todo el mundo cobrando y aquí no podemos volvernos pues tampoco de bolsillo aquí sinceramente hay que poner y hacer el honor a esa palabra que nos gusta que nos diga honorables concejales ahora ya no estamos a honorables ahorita estamos a honorarios porque anteriormente era honor es causa quería ser honorable entonces eso era de gratis ahora nos dan un incentivo a nosotros bien o mal pero lo recibimos entonces también ese fue el compromiso que adquirimos con una comunidad en el momento que le pedimos los votos lo que si señor presidente y si nadie más lo quiere hacer yo le voy a pedir al abogado que por favor no sé que clase de documento él es jurídico él es el que sabe pero al menos en la personal a mí me hace el favor y me colabora elaborándole una petición al alcalde o a la procuraduría de que yo tengo dos honorarios causados del mes de diciembre y me los deben de cancelar a mí en la citación en ningún momento me dijeron si usted vota o no vota se le van a pagar los honorarios aquí me deben de pagar a mí en el cual yo estuve atento en las dos sesiones y fueron causadas yo asistí a ellas me las deben de pagar aquí el alcalde no puede venir siendo modesto que cuando le dé la gana de pagar una corona le dé la gana de pagarla lo haga a nosotros también ampara la ley entonces por favor señor asesor si no es mañana mismo para el Sáenz me colabora si los demás lo quieren hacer lo hagan pero yo asistí a cumplir mi deber como lo manifestó el señor alcalde en su momento entonces fuimos citados asistimos debe de pagar esos dos honorarios que fueron causados los demás no porque no asistimos pero esos dos yo le pido el favor señor asesor a usted señor presidente y los demás que quieran y crean conveniente que les deben de cancelar y que el alcalde tiene la obligación que lo manifiesten para hacer la misma petición y si no yo lo hago solo pero si y no lo hago porque necesite los 240 mil sino verdaderamente porque también no es una falta de la alcaldía hacia nosotros pues una defesión pues sinceramente otra es una burrada más es una alcaldada más para mí con el respeto que me merece el alcalde sinceramente uno es que le hacen dar rabia a uno ya verás se utiliza términos despectivos pero es que qué más pues espera que uno haga es un descaro es un descaro muchas gracias presidente a usted señor concejal don yo don albeiro mora don albeiro bien pueda muy buenas noches respetados concejales yo voy a dar claridad respecto a dos temas lo que el honorable concejal Gerardo Emilio dice tiene toda la razón hasta cierta parte quien debe enviar las cuentas de cobro el presidente nosotros asistimos a dos sesiones y las cuentas nunca las pasaron para que el señor alcalde las pagara no estoy haciendo defensor del diablo estoy aclarando que desde la presidencia no se pasaron las cuentas ni de secretaria del consejo a la alcaldía para que pagaran las cuentas primer error o sea que la culpa es de quien haya sido presidente que no las pasó porque es verdad nosotros asistimos a una sesión causada y no la deben de pagar esa obligación porque entonces un día que algún funcionario público no vaya a trabajar pues entonces ahí estaría también el vacío jurídico y el otro es el equiparamiento de la norma del señor presidente Garzón usted toma la determinación porque considero yo que se deben pagar las 70 sesiones pero las donde acudimos a la asamblea general porque las de comisión pues entonces entraríamos a algunos concejales a reclamar el derecho a la igualdad porque lógicamente quiero que entendamos de buena fe lógicamente la comisión que más va a asistir a comisiones permanentes va a ser la comisión de presupuesto y ahí no habría garantía ni equidad ni igualdad para los concejales entonces considero que se debe tomar son las 70 sesiones plenarias donde todos asistimos y que siga hasta que se regule o se o se organice que hayan más sesiones pero debemos de hacer es asistir a las sesiones que son reglamentarias y las de comisión pues no pagarlas sino que pagar donde estamos toda la asamblea es mi concepto personal honorables concejales con todo el respeto que me asiste a si ustedes dejo esa en la mesa esa ese planteamiento para que no vamos a cometer errores y lo del señor alcalde la verdad que no es culpa del alcalde porque si el presidente no pasó la cuenta como va a pagar el alcalde una cuenta que no le han pasado entonces para que vayamos a ir asignando responsabilidades a quien realmente corresponde y preguntemos a la señorita secretaria y verá que las cuentas no se pasaron a la secretaría de gestión humana para podernos pagar las cuentas les agradezco y que tengan una feliz noche bien pueda don John Jairo Correa gracias a usted por su intervención don John Jairo Genaro y Ana les voy a regalar ya dos minuticos o uno señor presidente si brevemente no para agradecerle al compañero Genaro referente al proyecto de acuerdo del habitante de calle nosotros si queríamos apoyar ese proyecto Genaro pero para que la comunidad andina también sepa de la problemática que está pasando y es que por ejemplo en el caso mío citaron la comisión administrativa en diciembre y yo estoy en plan de bienes desde el mes de noviembre entonces para que la comunidad andina también se vaya enterando sobre la problemática de este tema y el reglamento interno está que uno no puede pertenecer a dos comisiones entonces para dar como claridad debería enterar el tema pero el proyecto de habitante de calle Genaro yo sé que lo podemos sacar adelante muchas gracias señor presidente a usted señor concejal don Genaro restrepo seguido doña Ana muchas gracias señor presidente no yo pienso que hay suficiente ilustración en lo de el pago de los honorarios de las de las sesiones ya el compañero albeiro mora explicó muy bien el tema a esa era la intervención mía muchas gracias a usted señor concejal por el uso de la palabra doña Ana gracias honorable concejal no presidente así como los compañeros nos piden a nosotros pues también respeto y que atendamos las solicitudes por la administración entonces la responsabilidad así como dicen que nos caiga el peso de la ley que también responda el señor presidente Pedro Cardona porque nosotros también merecemos respeto entonces yo también al asesor jurídico le pido que por favor pídalo de los honorarios muchas gracias a ustedes señores concejales yo no encuentro más pido de palabra yo tengo que hablar de lo que a mí me toca y ahorita Daniela pues también tendrá derecho a defenderse me disculpan ustedes pero también la secretaria enseguida va a dar su su percepción clara y concreta Daniela y es señores concejales yo la verdad atendiendo las peticiones suyas y mías porque mire yo quiero retotar aquí cuando a nosotros se nos presentó el aumento del salario los honorarios del señor alcalde las comisiones las representaciones yo escuché a todos los concejales hombre la norma la norma lo dice el alcalde tiene derecho a eso y no somos nosotros yo les podría decir entonces al alcalde hay que pagarle por si quiere ir a jardín a dar una vuelta a pasear allá entonces hay que no él tiene derecho a eso si me hago entender entonces así mismo yo también exijo respeto y créanme que yo estoy de acuerdo con ustedes es que nosotros aquí que es que vinimos cinco minutos cinco minutos eso duró la sesión eso duró si duró cuatro o cinco horas porque no nos dan más honorarios cuántas veces hemos venido en comisiones y duramos cinco o seis siete horas debatiendo aquí y nosotros nunca decimos que nos tienen que dar más entonces yo así también digo lo mismo o sea me hace el favor que me ha correspondido a mí yo les voy a decir yo empecé y ya eleve petición a a la secretaría de hacienda hacienda está revisando porque que pasa comparto lo que dicen los concejales y aquí es cierto lo que dijo Albeiro Mora es cierto si ustedes no si nosotros no enviamos la cuenta de cobro el municipio no presupuesto eso y como ya se acabó la vigencia tienen un enredo allá lo que sí es claro es que los concejales cumplieron con más del 70% estuvieron en la sesión que es que la sesión del reparto eso no es culpa de nosotros es que si el reparto dura dos o tres horas aquí entonces ¿quién no reconoce eso? entonces que quede claro que los concejales cumplieron la norma ¿qué estoy haciendo yo? yo estoy revisando y le agradezco de antemano a la secretaría de hacienda que también está revisando la forma de si nosotros si yo por ejemplo puedo mandar una cuenta de cobro porque recuerden concejales que esa vigencia a mí no me correspondía obviamente eso lo paga la alcaldía las sesiones extraordinarias también comparto con ustedes si no se envió si no se envió la cuenta de cobro es porque la verdad la administración que no va a pagar si no enviaron cuenta de cobro pero también si tengo que quedar claro aquí y yo por eso lo dije y lo manifiesto cuando uno representa la corporación yo por eso les decía yo no estoy de acuerdo con muchas actuaciones pero tengo que respetar lo que los concejales me digan y si Genaro me dice mi alfori manda una petición yo la tengo que mandar así esté de acuerdo no esté de acuerdo pero es mi deber como presidente entonces si yo como presidente no estoy de acuerdo en cobrar unos honorarios pues simplemente no coloco mi nombre en los honorarios que voy a cobrar pero si es mi responsabilidad mandar a cobrar con los concejales los honorarios secretaria aquí le hicieron una pregunta a usted y usted debe de responder también porque usted hace parte del consejo municipal usted es funcionaria del consejo también explique a la corporación cuál fue esta situación y qué se presentó en esta situación y si el señor y si el señor expresidente quiere hablar con todo cariño afecto y respeto también lo escuchamos porque creo Pedro con todo respeto que usted le debe una respuesta aquí a la corporación bien pueda la secretaria a don albeiro bien pueda si usted me disculpan pero la intervención que yo y la pregunta que le hice a Daniela no es porque ella tenga la culpa porque ha sido una niña que ha sido muy exacta en su puesto ha sido muy cumplidora lo que pasa es que pregunté en gestión humana y me dicen que nunca nunca pasaron la cuenta del consejo y quién es el que la tiene que firmar quien era presidente no ella ella simplemente si recibe una orden ella hace la cuenta pero si no la recibe cómo la va a hacer porque ella está bajo bajo el mandato del señor presidente y ella la que si la ponen a hacer la cuenta pues ella la elabora si no la ponen y dicen que no pasa la cuenta pues ella no la puede pasar porque lógicamente quien firma es el presidente pero ella ha sido muy exacta y no estoy colocando en duda la eficiencia la eficacia de ella porque ha sido muy ejecutiva en su trabajo entonces para que quede eso claro señor presidente que si ella no recibe la orden del anterior presidente pues ella lógicamente no lo podía hacer eso es lo que quiero manifestar a usted señor concejal y créame que lo entendimos muy claritico Daniela tiene el uso de la palabra muy buenas noches honorables concejales vean ustedes saben que yo acá simplemente soy la secretaria del consejo yo recibo órdenes de todos ustedes estaba buscando el acta de ese día de la sesión cuando existió el señor don Pedro doña Gabriela el alcalde Juan Pablo Vázquez y algunos secretarios y acompañantes del alcalde ese día estaba buscando el acta porque no quiero de pronto decir cosas que no pasaron en realidad pero Juan Pablo Vázquez hizo ahí la aclaración que tendrían que mirar muy bien lo de los honorarios porque como no hubieron debates de las sesiones tendrían que mirar muy bien porque de pronto eso era un detrimento patrimonial Juan Pablo Vázquez yo estaba esperando me dieron que esperar a no pasar a la cuenta de cobro porque iban a investigar de parte de la alcaldía si eso se podía pagar los honorarios yo tengo la cuenta de cobro lista se pueden acercar ahí está la cuenta de cobro ahí está las actas están todo está pero yo estaba esperando que me dijeran Daniela pase la cuenta de cobro porque ya se puede ya se puede pagar ustedes saben que yo acá simplemente soy la secretaria y que obedezco las órdenes de todos si don Genaro me dice a mí Daniela necesito este oficio para Corantioquia y don Alejandro no está de acuerdo yo lo debo de hacer porque él es un concejal y es mi jefe yo obedezco órdenes de todos ustedes entonces era eso estaba esperando porque es más de la misma alcaldía manifestaron que no se podía como causar los honorarios porque de pronto era un detrimento patrimonial que iban a investigar si se podían pagar o no bueno entonces si esperamos que en próximas sesiones el señor expresidente nos dé respuesta a esto y también créanme lo que está en mis manos yo también lo voy a hacer porque yo tengo que dar las garantías señores si ustedes me dicen también les digo hasta donde yo pueda llegar si yo puedo mandar la cuenta de cobro yo la mando también también les dije el que crea que no debe cobrar los honorarios pues me dice por escrito si por escrito porque las palabras las lleva el viento señor presidente a mí no me meten ese cobro de esos honorarios yo digo que detrimento patrimonial aquí no hay porque es que estamos cumpliendo y ustedes están cumpliendo y yo les digo una cosa señores conciales con todo respeto que me merece la administración municipal pero así sean 10 15 minutos 20 minutos 5 minutos para transportarse un concejal aquí para venir y sacar de su tiempo hacer esto esto también cuesta entonces aquí no es que ah es que vinieron 5 no señor la norma es muy clara por eso les decía es como nosotros decir aquí ah entonces el alcalde va a cobrar va a cobrar viáticos por ir allá a jardín hombre la norma lo cobija y era facultad de nosotros pues lo autorizamos y con mucho respeto hemos respetado eso entonces sería ahí esperamos también que la administración y hacienda nos 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 diga pero también abogado elevemos peticiones cierto miremos y elevemos peticiones y estamos en todo el derecho continuamos secretaria señor presidente de esta manera se ha agotado el orden del día agotado el orden del día levantamos la sesión y quedamos citados para el día de mañana 6 de la tarde esperamos señores concejales con sus buenos obicios que los invitados nos lleguen los estamos esperando así sea por vía electrónica desde la virtualidad perdón entonces feliz noche para todos y muchas gracias a los andinos y a Upan Televisión La Televisión de los Andinos